Mientras tanto, cambiemos de tema, hablemos de esto, los daños causados en el edificio del Ministerio de Gobernación. Esos daños van a costar varios miles de quetzales a los contribuyentes guatemaltecos, aunque de momento se continúa con la evaluación de los destrozos causados por un grupo de vándalos. Los daños causados al edificio del Ministerio de Gobernación el pasado 20 de octubre costarán varios miles de quetzales a los contribuyentes. Este año, alrededor de 200 mil quetzales se habían invertido en la restauración del inmueble y la remodelación de la plaza cívica que se encuentra en las afueras de las instalaciones. Según el responsable de la cartera del interior, Mauricio López Bonilla, las pérdidas incluyen el costo elevado de ventanales originales destruidos por vándalos enmascarados. Para restaurar los daños que sufrió el edificio que forma parte del patrimonio de la Nación, será necesario ejecutar una nueva inversión que aún no se ha cuantificado. Lucía Archila, Azteca Noticias.